Sí, ya estamos a menos de 30 días de la gran noche del auténtico. Estamos esperando a ver qué es lo que van a decir las autoridades porque piensa que puede ser presencial, pero están esperando los aforos. Acá, como en San Justo, yo por prevención suspendí el colectivo. Los demás vendedores a nivel provincia, país, también suspendieron los colectivos. O sea, que cada cual que quiere el bingo, si se realiza presencial, puede ir cada cual en su coche. Muy bien. En este caso, bueno, ¿grandes premios que tiene el bingo de San Vicente habituales? ¿Querer nombrar alguno y también si siguen a la venta? Bueno, son 112 premios que se van a sortear. Hay cabañas, autos, lanchas, camionetas, autos con lanchas, motos. O sea, es un bingo que ya la gente ya lo conoce, que tiene desde el auto más barato hasta el auto de alta gama que tiene ahora el bingo. Sale 8.900 pesos, puedes pagarlo en efectivo o con todas las tarjetas de crédito que hay disponibles ahora que tenga vigente Visa, Master, Cabal, Naranja. Bueno, en este caso, recordar el día, el horario que se va a estar realizando, más que nada que todavía se está viendo si va a ser presencial. Y bueno, el modo virtual y también los medios de comunicación que lo van a estar transmitiendo. Sí, se habla que van a cambiar, van a adelantar un poquito la hora del sorteo, que se habla que va a empezar a las 19 horas, porque ya tienen contrato con la señal de Artear América Sport, Canal 99 sería acá en la localidad de San Justo. Y van a estar también, va a haber medios de San Justo también que van a transmitir el bingo en directo de allá y por todas las redes sociales del bingo, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, lo van a poder ver el bingo. En este caso ya, bueno, pasando al año que viene, ya se está planificando el próximo nuevo bingo. Sí, ya empezamos, ya está en la calle el bingo 2023, que tiene 118 premios. O sea, no voy a nombrar porque ya la gente ya está viendo el folleto, ya saben que están las dos tradicionales cabañas todos los años. Hay autos de alta gama, ahora se incorporaron muchas motos de muchas cilindradas, motos importadas, se agregaron más lanchas y camionetas. O sea, que sigue la misma cantidad de premios y la misma calidad de premios. Sale 14.900 pesos y pagaderos, sí, ya en 10 cuotas y con las tarjetas de crédito. Muy bien, en este caso también hay sorteos extras. Sí, tenemos ahora a la venta un bonito que sale de 1.000 pesos, sortea el 12 de febrero, que es el bono extra 2022, el pozo grande de 2 millones de pesos y después arranca. Del segundo premio hasta el vigésimo premio de lotería, todo dinero. Y por este medio vamos a estar informando lo que vaya ocurriendo el día a día para saber si se va a hacer presencial, cuánta cantidad de gente, o sea, el aforo que va a haber. Y si hay aforo, bueno, yo lo voy a decir. Y si es libre, bueno, cada cual puede ir en su coche, en su medio de movilidad, porque el colectivo, como nos pusimos de acuerdo todos los vendedores de no armar colectivo para llevar a la gente por lo que está pasando, o sea, para prevenir el riesgo de contagio arriba del colectivo. Entonces, el que va en su auto ya se arma su burbuja, ya sabe cómo cuidarse esa noche del bingo.